La Vida Langostura Perdón Pondy Buena gente ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video bueno seguimos en villa langostura pero ya nos estamos yendo arrancamos de vuelta a la ruta 40 y arrancamos el famoso camino de los siete lagos que tan famoso es por su hermosura he visto fotos he visto vídeos pero no la conozco en persona hay lagos en los que se puede acampar y quiero acampar en uno de los lagos todavía no sé en cuál el que me guste más así que ese es el plan para hoy básicamente ya cargamos nafta tenemos un día preciosísimo hace calorcito pero no tanto no 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 está precioso lo que sí mañana está no se da lluvia así que no sé cuánto voy a poder acampar pero bueno mientras tanto retomamos ruta 40 gente me acompañan ahora no se pueden subir acá atrás porque estoy toda cargada pero bueno denme la manito estoy fascinada con las construcciones acá en villa langostura cada una más linda que la otra preciosas qué linda vida que deben tener los arquitectos acá qué bonito tenemos la conexión de dos lagos acá qué precioso primer lago el lago correntoso como que me confundí ese lago que les mostré recién no era el correntoso sino seguía siendo el nahuel huapi todo esto sigue siendo nahuel huapi y nosotros estamos ahí el de la derecha del lago correntoso got it listo y el próximo es el lago espejo me encanta esa pequeña isla de roca que hay ahí al lado de la playa es tremendo qué formación más rara no no es precioso esto hay que venir en verano porque hay que tirarse en ese agua no puede ser ese agua con este frío no hay que venir a tirarse en verano ay qué preciosura es como que no disfruto el paisaje si no me puedo tirar el agua qué lindo hermoso me gusta el agua espejo balneario del agua espejo área de uso diurno exclusivo no sé pero un amigo me tampoco acá qué precioso por favor no 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 i ok bueno primer lago es el que visitamos y descartado para acampar una porque no se puede porque es esto lo uso de haria diurno otro porque hay mucho viento y otra porque se la ven muy metrics y seguro viene Mucha gente De todos modos no se puede acampar Más adelante tenemos el segundo brazo del lago espejo Que va todo por el día atrás O sea, atrás de esa isla está el otro bracito Y ahí sí hay un camping libre Es ahí donde me dijo mi amigo que había acampado ¿No? Acá Así que vamos para el día A Chusmier Creo que es acá Donde me dijo que se puede acampar libre Sí, acá se puede acampar libre Está la casita del guardaparque Y acá está la entrada Es más, hay un puestito de Patagonia ahí Que vende comidas y bebidas Está buenísimo Te re salva las papas de acampar libre El lugar está precioso Está lleno de árboles Hay lugarcitos ahí para acampar Entre medio de los árboles Con vista a la playa Está precioso De la entrada ahí Para la derecha tenemos Bueno, mi izquierda ahora Todo el área de acampé Todo esto es el área de acampé Acabo de encontrar la información Que estaba buscando Y de vuelta reafirmo Mi elección de ser Team Gato Dice Los gatos nos dan una buena elección Imítelos Entierre esos incrementos Y papel higiénico En un pozo pequeño De 20 centímetros Y tápelos Me parece perfecto, señor Claro, yo estaba buscando Digo, habrá baños Habrá algo de eso Pues no, no hay Obviamente Porque es una acampelibre Y te ponen ese pequeño cartel Con esa indicación Que me encanta Ay, qué asco Y bueno, es una acampelibre ¿Qué esperaban? Hashtag Team Gato Ese lugarcito me encantó Para armar la carpa Pero es temprano Y no hay muchos kilómetros Hasta el último lago Así que voy a seguir viaje Cualquier cosa vuelvo Pero este me encantó Bueno El acampelibre Del brazo Del lago espejo Es una muy buena opción Vamos a seguir viendo Cabe aclarar Que hasta ahora No hay señal de teléfono En ningún lado Así que Agua y ajo Me mata que Patagonia Se haya puesto un puestito Que hay Sanguchitos Gaseosas Licuado Ah, no Pero están en remodelación Ok No está activo Bueno Así como estoy buscando Lugares de acampe De que reviso todo Y después Voy al que más me gustó Así estoy comprando ropa también Me reviso Todas las tiendas de ropa Viendo cuál es La mejor opción Y hasta que yo no encuentre La mejor opción De todas las que vi No compro nada Díganme que ustedes Hacen lo mismo Por favor Bueno, últimamente no Porque últimamente Me está chupando Un poco más un huevo La ropa Pero antes lo hacía Revisaba todo Es ver el señor Thank you ¡Qué bonito! Entonces Prefiero hacerme Todos los kilómetros Gastarme toda la nafta Pero quedarme En el mejor lugar Y de paso Les doy el datazo De cuál es el mejor lugar Por lo menos A mi punto de vista Amo pandi Amo pandi Amo pandi Creo que nunca La cagué tanto a palo Como en este viaje Le veo pérdidas de aceite Por todos lados Pobrecita Igual se lo estoy revisando No está bajando mucho Son puras transpiraciones Pero nunca había tenido Problemas de eso Hasta ahora Estamos viejas Mamá Las dos estamos viejas Yo con mis problemas De la espalda Y vos con tus pérdidas De aceite Pobrecita Este es otro brazo Del lago correntoso No sabes con cuál quedarte Qué preciosura Vamos muchachos Fuerza 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 Adiós Ay qué feo Andar en bici Y tener una subida Como esta Mirá si a la gorda Le cuesta No me imagino En bici Qué horror Qué fuerza de voluntad Tienen esos muchachos Bueno Me acabo de dar cuenta Que me remilpasé El espejo chico Le voy a volver Le voy a volver Qué bolugule Bueno Sí, porque lo quiero conocer Bueno Me voy a volver Cosas que pasan Cuando uno no lleva GPS Claro Estaba acá Yo estaba re embalada Con la ruta Vi esto Pero lo ignoré completamente Bueno Vamos a chusmear Uf Están re feos los caminos Uy Uy Que está fiero esto Bueno Despacito Despacito Suave Suavecito Bienvenidos Camping Agreste Lago Espejo Chico Ok Dos kilómetros Bueno Uf Uf Bastante Heavy El caminito Encima yo estoy toda Cargada Bueno Hemos llegado Mirá el restaurante Y todo No sé si estará abierto Al parecer Está todo cerrado Voy a abrir Toda temporada Esto Ok Muy lindo Pero acá hay mucho viento Y está todo cerrado Pues bueno Nada Volveremos Todavía hay nieve acá Mirá No estamos tan alto Creo Pero sí Mirá Hielo todavía Ya me estoy poniendo De mal humor Del hambre Que tengo Y con hambre Soy un peligro Así que No Quiero buscar un lugar bonito En donde parar A comer algo Ahora sí Ahí estamos Un atuncito Con picles Y masitas ¿Por qué me quemo tanto? Bueno Qué rico A comer Ya voy a aparecer Con mejor humor Cuando termine de comer ¿Por qué me quemo tanto? 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 No hemos dejado nada en el camino Es más, me llevo basura de otros Para tirar Y le seguimos La idea creo que ha cambiado Creo que me voy a quedar en Vi un camping libre en Pichitraful Creo que me voy a quedar ahí Sigamos Primero vamos a ver esta Sendero Cascada Ñivinco Si es un sendero de más de media hora No lo voy a hacer Me duele mucho la espalda Estoy vieja Y cansada ¿Cansada de qué? Si no hice nada No sé Estoy cansada de la vejez Pero bueno Vamos a analizarlo cuando lleguemos Vamos Bandix Le hago picolé Bueno hemos llegado Al ingreso de la Cascada Ñivinco Hay mucha gente Por lo que tengo la esperanza De que no sea un sendero tan difícil Así que vamos a dejar Demetito por aquí Oh no Dificultad Media alta Dos kilómetros y medio Y no dice cuántas horas Es un montón Bueno vamos a hacer un pedacito Y vemos que tal está Ahí dice dos horas ida y vuelta Es un montón Pero bueno Vamos a ver hasta dónde llegamos O sea lo re haría Pero estoy con el traje Power Ranger Y tengo toda la moto cargada ya Y es como un montón Para hacer con el traje Power Ranger Que es re incómodo Así que vamos a hacer un pedacito Hasta donde me dé El físico Porque estoy hecha pelota Estoy vieja Y después volvemos Y por favor les voy a pedir Que en los comentarios Se abstengan de comentarios tales como Pero sos joven Disfruta No puede ser que tengas dolor de espalda Sos joven Yo pensé un limón Hay jóvenes que tenemos problemas de espalda Y hay jóvenes que nos duele todo Y hay jóvenes Que queremos dormir todo el día Y a la vez disfrutamos de viajar Sí Existe esa clase de gente Hola Aquí estoy Así que absténganse Ok Creo que Se cruza por acá O sea por el agua Y Tengo el traje de Power Ranger Pues no mi cielo Sí Me parece que están cruzando por acá Sí Allá sigue el sendero Allá sigue el sendero Pues bueno Con razón Los veía todos De pantaloncito cortito No Se los debo Si no Definitivamente hay que cruzar por el río Vi varias personas que cruzaron por el río Y está congelada el agua Se escuchan los gritos De sufrimiento de fondo Pobre gente Que bueno Que sepan que si quieren llegar a las cascadas De Nibinco Van a tener que cruzar un río helado Bueno Después de Alto Fail Seguimos ruta El próximo lago Es el lago Villarino Ahí hay un camping libre Y después está el lago Falkner Que también hay otro camping libre Así que vamos a ir a verlos Yo creo que me voy a quedar En alguno de esos dos Seguramente Mientras tanto Tenemos un paisaje No deja de ser una maravilla Esto Ah Bueno Ah bueno Ah bueno Aguantá Aguantá Que ahí se puede bajar Ay Que hermosura No sé Pero acá es donde yo me doy cuenta De que los lugares más hermosos No están señalizados O no están Muy Difundidos No sé Esto Bellísimo Aprecioso Bueno Le seguimos ruta Ya estamos a nada Del camping De Pichitraful Y del otro Del Villarino También A ver si subimos A ver si subimos A ver si subimos Vamos pandi Vamos pandi Vamos pandi Vamos pandi Oh la puta No viene nadie No Ay si viene alguien No ya Ay pobre pandi Pobrecita la pandi Como viene Renegando Con los caminos Que bonito Este río Precioso Ok Llegamos al Pichitraful Y ahí hay un puente Bueno En Pichitraful Es camping privado Sale mil pesos La noche Unos tres dólares Y medio Más o menos Vamos a seguir El próximo Es el camping Libre Villarino Acá estaba El área de acampe Libre El Pichitraful No, no Vamos a ir Al lago Villarino Sí, igual precioso Claro Yo me remetí Para adentro A un camping Privado Y el acampe Libre Estaba ahí Al lado del río No importa Vamos a acampar Al lado de un lago No al lado de un río Lago Villarino Recién pasamos el lago Escondido Pero no lo grabé Bueno, hemos llegado Al camping libre De Villarino Pero no sé Si me gusta tanto Falta verde Faltan árboles aquí Están todos allá al frente No sé Si me gusta tanto Sí, como que no Como que está bonito Pero no De todos no sería El más bonito Bueno Lago Villarino Lago Falkner Creo que me comí Todos los campings libres Ya O sea Los dos campings libres Del Del parque Son el del El del agua espejo Y este Me parece que los otros Ya son todos privados La verdad que sí El más lindo Era el lago espejo Me pasó igual Que como cuando Iba a comprar ropa Siempre terminaba En la primera tienda Me parece que me voy a volver Al lago espejo Voy a acampar ahí Y después veremos Ay, ovejita Salte de la ruta Hemos llegado Y me parece que hay otros moteros También Otros motoviajeros Vamos a tener que apurarnos Ah Me parece que me Cacarearon el lugar A ver si Ay Si tocó Bueno Me cacarearon el lugar Te la puedo creer O no No sé Todavía normaron Carpo Ah no Sí hay el lugar Bueno Bien 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que qué se hace cuando cae el sol Fueguito Así que estoy acá Para no pasar tanto frío a la noche Y roguemos que se despeje un poco Porque quiero ver las estrellas Please cielo Please La verdad es que hubiese estado muy bueno Haberme traído alguna carnita o algo Para tirar acá Pero no Tengo atún todavía Así que comeremos atún con pines a la noche Estoy muy vaga con el tema de la comida Me está costando mucho organizarme con el tema de la comida Ir a comprar, saber qué voy a comer O dónde voy a comer Lo mejor es la comida fría Porque no requiere de esto Pero ahora que tengo una linda fogatita Me hubiese encantado comprarme algo de carne Pero bueno Disfrutaremos el calorcito de la fogatita Che, me salió lindo el fueguito Yo pensé que me iba a costar más Salió lindo Ahora hay que controlarlo No le tengo que sacar los ojos de encima Señor Fueguito, ¿me escuchó? Igual tengo Acá Sí, se ve un poco Bueno, no se ve nada Tengo acá mi agüita Por si las moscas Bueno, gente Es lo temprano Son las Nueve Son nueve de la noche Yo ya Yo ya estoy cenando aquí Y haciendo cagada también Como siempre El fueguito no prosperó Así que lo apagué Ya está Lo mojé bien Cosas que no quede Ninguna brasa Y quedó de joya Voy a comer Y a mimir Se está poniendo feo afuera Hay nubes de lluvia Estaba anunciada lluvia por mañana Yo espero que no sea tormenta Espero que sea una lluviecita Tranca Que me deje desarmar la carpa No importa si se moja Así que vamos a ver Qué tal nos va esta noche Nos vemos mañana, gente Y bueno Buen día Yo sabía que iba a llover No me puedo quejar En fin Me voy a levantar todo Y voy a proceder a retirarme Vamos a hacer ruta Prefiero hacer ruta con lluvia Que quedarme acá haciendo nada Qué quilombo que va a ser esto En el chastre va a ser esto Pero bueno Sí, va a ser Oh my god No les digo Creo que me llevo Más tierra Y arena Y piedras Que mi propio equipaje Qué enchastre Que acabo de hacer No se dan una idea La cantidad de barro Que me llevo Y bueno A mí nada más Se me ocurre Venir a acampar libre Con pronóstico de lluvia Me voy Me voy Chao Chau 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 Gracias por ver el video.